Yo no quiero pensar qué sería de la vida sin vos. Nadie te ve pasar, sos un ser perdido en la multitud y nadie imagina el bien que causas a tu alrededor y yo sé quién sos, yo quiero estar junto a vos, para siempre. Sos lo que hace al mundo girar, sos el agua en el desierto de hoy. En la guardia de un hospital, en lugares donde nunca hay nadie para ayudar. Sin pedir a cambio, nada más que el regocijo de sentir que ayudas. Y yo quiero estar junto a vos, para siempre. Sos la luz y es el tanto dar luz, sos el bien y es el tanto hacer bien. Con tu atorcha nos iluminas y también así te iluminas vos.